No se supone que os dan este ángulo, que mide 40, y este cateto que mide 10, por poner algo, ¿vale? Y os piden la hipotenusa y el otro cateto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica tengo que usar para calcular esto? No. Tú mira, este es el cateto contiguo. ¿Y este cuál es? Tengo el contiguo y tengo que calcular el opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto contiguo y el opuesto de las tres? ¿Cuál? No, el seno relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto contiguo con el cateto opuesto? ¿Eh? ¿Cuál es la que que es? La tangente. Tangente de 40 es cateto opuesto, que es C, partido cateto contiguo, que es 10. Despejo la C, que sería 10 por tangente de 40. Y eso es 8,39. Y para calcular la hipotenusa, sabiendo esto, podría hacerlo de dos maneras. Podría usar el teorema de Pitágoras y poner que A cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es 10 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 8,39 al cuadrado. Bueno, voy a hacer la cuenta. Y me da que A cuadrado es 170,4. Y ya sería la raíz de 170,4, que es 13,05. ¿Vale? Pero podría hacerlo de otra manera, más chula, que es, como tengo el cateto contiguo y el ángulo, puedo usar el coseno. El coseno de 40 es cateto contiguo, que es 10, partido de hipotenusa, que es A. Y despejo la A. Eso es otra manera de hacerlo, tiene que dar lo mismo. De las dos maneras tiene que dar lo mismo. 10 partido coseno de 40. Efectivamente, da lo mismo. A mí esta me parece más simple, porque hace menos cuenta, pero bueno. Entonces, para mañana, creo.